Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así comenzamos con las novedades el día de hoy Alison Pastor y Erick Elera se van de viaje tras dejar en visto mensaje de Gisela Valcarce la popular Raseñito reveló en su último programa Reinas del Show que le mandó un mensaje de texto a Alison Pastor para limar las perezas sin embargo aseguró que nunca le respondió se fueron Gisela Valcarce reveló en la última gala de Reinas del Show que le escribió un mensaje a Alison Pastor tras el fuerte intercambio de palabras que tuvo con ella sin embargo la rubia aseguró que la esposa de Erick Elera no le respondió tras esto la pareja parece haber restado importancia a lo dicho por Gisela y se fue de viaje antes que Flavia regrese con su mami, esta señorita y nosotros toda la familia nos vamos a un pequeño viajecito el último viajecito antes que Flavia vaya para su casa con mamá vamos a pasarla bonito dijo el popular Cara de Pez a través de su cuenta de Instagram Erick Elera compartió videos en sus historias desde el aeropuerto junto a sus hijos y a su esposa Alison Pastor la familia del reconocido actor parece haber pasado la página tras los malos momentos que pasó Pastor en Reinas del Show bueno antes de que Flavia ya regrese con su mami esta señorita y nosotros y la familia nos vamos a un pequeño viajecito el último viajecito antes de que Flavia vaya para su collo con mamá ¿no? sí y vamos a pasarla bonito Gisela pide perdón a Alison Pastor como se recuerda Gisela Valcarcel se tomó unos minutos en Reinas del Show para disculparse en vivo con Alison Pastor con quien tuvo un tenso cruce de palabras y que provocó la renuncia de la concursante no tengo nada contra ti si alguna de mis palabras tirió o te ofendió te pido disculpas si en algún momento esta pista te hizo sentir mal perdóname por favor espero algún día volver a verte y que tu carrera siga en ascenso sostuvo la conductora si alguna de mis palabras tirió no importa si la dije bien te pido disculpas para eso te llamaba si en algún momento esta pista te hizo sentir mal a ti o a tu familia perdóname por favor agregó Gisela Valcarcel ¿y tú? ¿qué opinas sobre las disculpas de la conductora Gisela Valcarcel? ¿realmente sus disculpas fueron sinceras? ¿y tú qué opinas? déjame tus comentarios en la parte de abajo y no olvides de suscribirte a este tu canal Parándula Perú y más nos vemos en un próximo video bye bye